Núñez, el Guama, Raúl Servín y vean el remate que hace Luis García. La escuadra fronteriza, Negrete en la jugada, para Luis García, servicio hacia el frente, aquí aparece Luis y vean que disparo saca el chabaco Luis García en el minuto 72. Gracias por ver el video. No había perdido y con el gallo Jauregui pierde, tiro de Memo Vásquez, rechaza el arquero y aparece David Patiño para meter el testarazo cerca de la línea.